Disyuntiva presenta Defender la fiabilidad de estas vacunas Pues ahora Peor, peor de desconfianza Con estos casos de engaño En los que de plano Solo dan el piquete en el brazo Y no aplican ningún medicamento a la persona Este fin de semana Desató la indignación E inflamó las dudas Se acrecientan las dudas Por el caso de una enfermera voluntaria Dice el IMSS Que inyectó con una jeringa vacía A un adulto mayor Que había acudido a vacunarse En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas De la Unidad Zacatenco Aquí en la ciudad de Né, México Una sobrina que lo acompañó Una familiar de lejos Grabó el momento Y claramente se ve Que esta enfermera No le aplica absolutamente nada A este señor Le da casi el piquetito nada más Para que sintiera Que lo habían inyectado Y no le aplicó nada Eso Y este Es apenas el más reciente ejemplo De un escándalo Que se ha dado en otras entidades Como en Cajeme, Sonora Hace algunos días Como también en un caso Ahí en el Estado de México Y en otros países como Brasil O como Colombia ¿Cuántos casos no se habrán documentado en video? ¿Cuántas personas creerán estar vacunadas sin estarlo? En ambos casos Aquí En México Los más recientes El de Sonora Y este De la Ciudad de México Se argumenta un error humano Cansancio Dice del practicante Ya En Sonora Que no se dio cuenta Que no había cargado la jeringa Por Dios Y en este caso Una confusión Aquí En el caso de lo que ocurrió En la unidad Zacateco La enfermera que aplicó la inyección Fue retirada Debería de ser investigada Mejor dicho Y el Instituto Mexicano de Seguridad Social Reconoció el error Y se disculpó Después De esta evidencia Contundente Que se viralizó Todo el fin de semana En este Adulto mayor Que fue engañado Claro Ante la evidencia Pues ya fue correctamente vacunado Como ocurrió en el caso De Sonora Esto Esto es un atentado Contra la vida Que debe ser severamente Castigado Sobre todo porque Si pudiera tratarse De un robo hormiga Un robo tipo Lo personal De esa vacuna Es decir Pongo una así Y una me la he hecho para acá Quizá para destinarla A algún familiar O peor aún Para comercializarla Para venderla Porque se sabe que por ahí Hay De repente Cosas que uno no quiere atender Periodísticamente hablando De supuestas Ofrecimientos De venta De vacunas Que probablemente Provengan de esto De gente Sin escrúpulos Que no está Que no está aplicando La vacuna Urgen medidas Para evitar Que esto Sigue sucediendo Que se pongan Cámaras de seguridad Que dejen pasar A los familiares Porque en muchos lugares No dejan pasar A nadie Con el adulto mayor Con esto De que Supuestamente Es para evitar contagios Pero urge Que tengan Un testigo Para que los adultos Mayores Estén seguros De que se les aplicó La vacuna Y que Pues Ni modo Cateen A estos enfermeros Para que no se lleven O no se escondan Alguna dosis Desafortunadamente Pagan justos Por pecadores Como siempre Disyuntiva Presenta